636 dividido por 3 6 no es menos, por lo tanto, con 6 3, multiplicar por qué número es el próximo 6, pero no más 3 multiplicar por 3 es 9 9 es más 3 multiplicar por 2 6 no es más Subtract 6-6 es 0 Eliminar el 0 aquí 3 3 multiplicar por 1 3 no es más 4, ok Subtract 3-3 es 0 Next Eliminar el 0 6 3 multiplicar por 3 es 9 es más 2 4 multiplicar por 2 6 es más 6 es más 6 es más 6 7 4 multiplicar por 2 es más 6 es más 7 es más 8 8 Ok